Mucha es la saturación que se observa en los servicios de pre-observación, de observación del área de emergencia del Hospital Escalante Pradilla, así como también cuando se encuentran pacientes internados. Muchísimas veces se llega a ese centro médico y gran cantidad de pacientes los vemos hasta en los pasillos, debido a esa saturación, a esa gran cantidad de usuarios que requieren ser atendidos y que requieren ser internados. Por esa razón, desde acá, de la Red Regional de Servicios de Salud, se está trabajando en un proyecto que se podría implementar posteriormente. Hablamos del Hospital de Día. ¿De qué se trata esta iniciativa? Veamos esta noticia que hemos preparado. La Dirección de Red Integrada de Prestación de Servicios de Salud Brunca de la CACA Costarricense Seguro Social viene trabajando en una serie de acciones para mejorar la atención de los pacientes en diferentes centros hospitalarios, incluyendo el Hospital Escalante Pradilla en Pérez Celedón. Precisamente, Pamela Aguilar, directora interina en la zona, explicó que visitó el área de emergencias y el servicio de hospitalizaciones, con el fin de conocer de primera mano la situación que se vive, con el fin de darle prioridad. Ante lo observado, la doctora considera fundamental fortalecer el primer nivel de salud, porque muchas de las personas quienes llegan al servicio de emergencias son con patologías descompensadas. De ahí que trabaja en el proyecto para la implementación del Hospital de Día Polivalente, que permitiría descongestionar el uso de las camas. Ese espacio permitirá brindar al usuario una atención hospitalaria no convencional, integral y personalizada de la patología subyacente, en un ambiente ambulatorio con recurso humano y físico del centro médico. Precisamente, y también como en el tema de listas de espera, hay que trabajarlo de una manera integral, ¿verdad? Como te mencionaba anteriormente, fortalecer el primer nivel de atención es una de las prioridades número uno. Te voy a explicar por qué. Si yo tengo una persona diabética, hipertensa, que está compensada de su patología crónica, o que yo puedo detectar algún tipo de enfermedad y prevenir que se complique, eso se hace en el primer nivel de atención. Y ahí es donde tal vez estamos fallando un poco de no tener la posibilidad de brindarle al paciente toda la atención que se merece o que amerita para evitar llegar a un hospital y que posteriormente se saturen, porque al final de cuentas lo que tenemos en el hospital son patologías descompensadas, infecciones que requieren tratamiento prolongado, ¿verdad? Entonces, actualmente y como tal, otra estrategia aparte de ese fortalecimiento es plantear la posibilidad de un hospital de día acá en el Escalante Pradilla, que eso nos permitiría descongestionar un poco las camas de hospitalización como tal. ¿Quiénes pueden usar este servicio? ¿Quiénes irían al hospital de día? Para explicar un poquito, aquellos pacientes que me están ocupando una cama, que lo que están es, por ejemplo, completando tratamiento intravenoso, que sabemos que eso en la casa pues no se puede, pero entonces son personas que solamente asistirían a que se le coloque el tratamiento intravenoso si eso es lo que se está, digamos, tratando o ocupando una cama en ese momento. Así es, es un hospital de día que se podría estar trabajando, pero ¿qué tipo de situaciones se podrían atender? ¿A qué tipo de pacientes? También la doctora nos brinda algún ejemplo. Le voy a dar un ejemplo, este, digamos que yo me fracturé, ¿verdad? Tuve un accidente, me fracturé, pero me operaron y se me hizo un proceso infeccioso en la herida. Entonces, actualmente a mí me tienen internada en el hospital completando tratamiento antibiótico para ese proceso infeccioso, ¿qué pasa? Que muchas veces ese antibiótico que se requiere es intravenoso, ¿verdad? Entonces, tengo que estar hospitalizado para que me pongan el tratamiento a las horas que son. Ese paciente que me está ocupando una cama solamente para poner un tratamiento intravenoso, me lo pueden atender en un hospital de día, donde como bien usted lo menciona, a horas específicas se le pondría el tratamiento. Y puede en la noche o cuando finalice el tratamiento volver a su casa, estar con su familia y estar en su zona segura y al día siguiente volver, ¿verdad? Por el periodo que le corresponda recibir ese tratamiento. Todavía no hay una fecha de inicio del hospital del día, porque se tienen que analizar varios factores. Actualmente estamos en la fase inicial de preparar el proyecto y muy importante visualizar la infraestructura que se estaría utilizando dentro del hospital. Entonces, estamos en esa parte inicial. O sea, ¿no hay una fecha como de arranque? No hay, no, ya arrancamos con ese primer proceso, ¿verdad?, como le digo, pero no existiría una fecha en este momento que yo le pueda dar, porque de la mano a esto tendrían que venir también lo que son las plazas de recursos humanos, ¿verdad?, para apoyar esta parte. El factor económico es importante para determinar si el paciente puede ser o no tomado en cuenta en el hospital de día. Precisamente yo creo que el factor socioeconómico es algo a tomar en consideración, ¿verdad? No vamos a poder hospitalizar en un paciente en un hospital de día que sea de Ciudad Neyli, ¿verdad? Pero, obviamente, como dice usted, hay ciertos requisitos que se tienen que cumplir y todo eso lo vamos a tomar en consideración. Desde la red regional Brunca, ubicada, por cierto, aquí en el cantón de Pérez de León, se trabaja en esta iniciativa que esperarían próximamente implementar en el hospital Escalante Pradilla. Como decía la doctora, todavía no hay una fecha del inicio del proyecto porque se tienen que analizar varios temas al respecto y algunos factores importantes. Así que a través de TV Sur Pérez de León estaremos pendientes de este tipo de iniciativas que se esperarían concretar para mejorar la atención de los pacientes en el hospital Escalante Pradilla. En cámaras, Alan Cascante, Carmen Picado Navarro, les informa.